No hay que encontrar las mareas que me toman como hoy en la forma de un arco de baño, la río y el mundo, la vida, la madre En el aire, en los peruvios, en el aire, en el aire, soñar No hay queовать con las estrellas especiales Y me con Polo, la v right, soñar cernar o velar, p Circa, una cosa tan pequeña Y me con Polo, la v right, soñar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!